Hablamos con don Javier García, director de expansión de la cadena Blue Bay. Nos encontramos en uno de sus restaurantes, Blanc & Guay, aquí en Puerto Banús, que es el escenario en el cual se va a ser entregada en unos instantes de un cheque a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Buenos días. Buenos días, Elena, muy bien. Es un día importante también para la cadena, ya que se ha entregado este cheque para ayudar a todos los enfermos y a la investigación que hace esta asociación que lleva muchísimos años. Y vosotros, toda la cadena y la Fundación Astley, ¿están colaborando con ello? Sí, colaboramos tanto el grupo Blue Bay, hace muchos años, con la Fundación Astley. Entonces, lo que vamos a hacer es entrega de un cheque a favor de la Asociación Española contra el Cáncer, contra el Cáncer de Mama, porque el mes de octubre ha sido el mes de la asociación, un poco donde se celebra el mes contra el cáncer. Entonces, hemos hecho una colaboración con la Fundación Astley. Todas las pizzas y todas las hamburguesas que se han comido en el mes de octubre en este restaurante, bueno, pues ha habido un euro de donación, de donativo para la asociación. Y luego, en el mes de octubre, también todos los visitantes de todos nuestros hoteles del grupo Blue Bay tenían la opción de entregar también un euro por estancia. Fantástico, ¿lo vais a seguir haciendo ya durante el 2016 o tenéis otros proyectos también para colaboración con otras asociaciones además de la Asociación Española contra el Cáncer? Bueno, queremos seguir ampliando nuestra colaboración, tanto desde la Fundación como desde el grupo Blue Bay, con otras asociaciones también. Lo vais a hacer ya sucesivamente, porque ya el 2015 casi se nos va de la mano ya, nos queda muy poquito, pero realmente está haciendo una gran labor, porque yo que he hablado con la Presidenta y con los responsables también que están haciendo todo el año, cada día del año, esto no es solamente un día, realmente la investigación está avanzando muchísimo y lo estamos escuchando en prensa, en la noticia día a día. Y eso es gracias también a vosotros, ¿no?, a ese granito de arena. Sí, lo que tenemos muy claro desde el grupo Blue Bay y desde la asociación, desde la Fundación Sátil y lógicamente es todo lo que podamos ayudar y colaborar, lo vamos a seguir haciendo. Muchísimas gracias por su información y esperamos de que nos tengáis informados siempre de las próximas colaboraciones que hagáis en este nuevo ya que vamos a estrenar 2016 dentro de poco. Muchas gracias y enhorabuena a toda la cadena. Muchas gracias y gracias a vosotros. Hablamos con doña Pilar León, Vicepresidenta de la Asociación Española contra el Cáncer y con el doctor Javier Alegría, que siempre nos comunica tan bien, él es un buen comunicador, también como vocal de esta asociación. Buenos días y quiero dar primero la enhorabuena por la labor que hacéis tan increíble día a día, como habéis recibido esta chica de la cadena Blue Bay. Sí, la verdad que agradecer a la cadena Blue Bay y al grupo Sátil por la donación que nos han hecho, que la verdad viene muy bien, es una colaboración más para la asociación, que se va a utilizar muy bien, como siempre se hace. Y la verdad que es un gesto que se agradece muchísimo y encantados y contentos de ver cómo grupos Sátil y Blue Bay tienen esta iniciativa. Un euro por personas que acudan al final del año a hacer una suma. Absolutamente, y 2.623 son muchos euros que suman y que ayudan. Esto está muy bien decirlo porque hay personas que dicen, me da vergüenza dar un euro, pero muchos euros sí que hacen. Sí, sí, no, absolutamente, todo suma, todo suma. Así que entre las donaciones, todo ese grupo de voluntarias que hay, pues es que seguir haciendo que la asociación tenga el apoyo que necesita, y la verdad que es una satisfacción. Bueno, don Javier, usted también como médico y vocal, así que me gustaría también informar un poquito ya, aprovechando este momento, para informar un poquito de la asociación, de la labor que hacéis, y bueno, también cómo van las investigaciones. Bueno, pues la Asociación Española contra el Cáncer tiene numerosos programas de diversa índole en España, también en Málaga y aquí en Marbella. Tiene actividades de fomento a la investigación y ayuda. Es una de las instituciones más importantes en fomento a la investigación en cáncer en nuestro país. Desarrolla numerosas actividades preventivas. Desarrolla también programas de voluntariado, de diagnóstico precoz, de educación poblacional, y también y cubre, y aquí la labor que hace San Mirable en la Costa del Sol es el programa de cuidados paliativos con nuestra unidad de paliativos, que este año cumple su vigésimo aniversario, cumple 20 años, y que pensamos celebrarlo el día 27, Dios mediante, con una cena con los voluntarios, y recordar esta fecha porque nos parece muy importante. La verdad es que se ha avanzado mucho toda la investigación, gracias a estas personas que lo hacen posible, ¿no, Pilar? ¿Alguna cosa más antes de la entrevista? Bueno, pues aprovechamos para informaros de la carrera solidaria que tenemos el próximo día 15 de noviembre, en colaboración con el Hard Rock, que será aquí en Puerto Banús, una carrera de 4 kilómetros, donde estaría estupendo que todas las familias, niños, amigos, vinieran a formar parte de esta carrera también solidaria, que es nuestro próximo evento, y que será en Banús, el 15 de noviembre, a partir de las 11, 12 de la mañana, en torno a la mesa hay mucha información. Bueno, habrá que anotarlo en la agenda aproximadamente. Bueno, insistir en el agradecimiento a esta empresa, a Blue Bay, a Fundación Saldi, yo creo que habla de su compromiso social, de su compromiso, lo que se llama responsabilidad social, y con una donación de muchos, muy poco, pero que es muy importante esta cantidad, para nosotros es muy importante todas, la Asociación Española contra el Cáncer se financia con donaciones, con aportaciones, con los socios, con las recaudaciones de este tipo, es una organización no gubernamental y le agradecemos mucho al grupo Blue Bay esta donación. ¡Gracias!